El proyecto tiene un avance de obra del 91%, hemos recorrido todas las áreas que han sido planificadas y proyectadas y que están en ejecución. En todo el proyecto tenemos ocho frentes de trabajo que se están trabajando simultáneamente. En la parte occidental tenemos la parte del skate, que es una pista que ha sido repotenciada de manera total a la que teníamos anteriormente. Tenemos dos canchas de césped natural, una en el lado oriental y otra en el lado occidental. Tenemos dos canchas de indoor fútbol, dos canchas de baloncesto, cuatro canchas de boli. Tenemos dos canchas reglamentarias de tenis que han sido readecuadas y ampliadas para tener, bajo las medidas que nos establecen las canchas reglamentarias. Tenemos una cancha de racket, otra de squash, totalmente cubierta y bajo las medidas que se establecen para el diseño de estos espacios. Tenemos áreas de descanso ubicadas en puntos estratégicos del parque. Se va a repotenciar dos baterías sanitarias que existían anteriormente y se ha aumentado una en el lado donde tenemos la cafetería que da hacia el colegio Luis Fernando Ruiz. Entonces, referente al tema de iluminación, el parque tiene iluminación en todo el parque y las instalaciones se les da soterrado para evitar el cableado aéreo. ¿Cuántas áreas en total de construcción en cuenta del parque? El parque tiene aproximadamente cinco hectáreas de regeneración total. Existían áreas anteriormente que han sido derrocadas y han sido nuevamente encementadas para tener áreas totalmente nuevas, instalaciones, acordes, para que la ciudadanía pueda aquí realizar el deporte, los diferentes deportes que han sido considerados dentro del proyecto. ¿En qué porcentaje está avanzada la obra arquitecta? La obra tiene un avance del 91%, que actualmente ya entramos en los temas finales de acabados y de las readecuaciones finales. ¿Cuánto se previene entregar la obra? Bueno, el plazo contractual del proyecto fenece el 15 de febrero, que es donde el consorcio Juan Montalvo, que es el contratista, tendrá que hacer la entrega, la recepción provisional de la obra. La obra tiene un monto contratado de un millón 567 mil dólares. ¿No se ha incrementado, no ha habido incrementos? No, no, hemos manejado de acuerdo a los montos que han sido presupuestados inicialmente, y estamos dentro de los márgenes del monto contractual. ¿Cuánto ha variado desde el primer proyecto hasta lo que se ha ejecutado? ¿Ha habido variación en algunos temas? Dentro de las variaciones creo que han sido mínimas. Inicialmente tuvimos un inconveniente con la ejecución del puente peatonal, que une el parque náutico La Laguna y el polideportivo. La cimentación, al momento en que se hizo el replanteo, estaban ubicados junto al terreno de la federación. También se hizo una readecuación para ubicar y se movió ligeramente el puente para que no intervengamos en predios que no son municipales. Dentro de lo que son las canchas, inicialmente la cancha de tenis era más pequeña, pero hubieron unos pedidos por parte de la ciudadanía para tener una cancha totalmente reglamentaria y que se puedan hacer eventos no solo con gente de aquí de la ciudad que practica el deporte, sino también con gente profesional. Técnicamente el proyecto está concebido para casi la totalidad de los deportes y creo que está dentro de los diseños bien planificado para toda la ciudadanía de La Tacuna. ¡Gracias!